¿Conocía las inversiones que tenía su partido hasta antes de asumir la presidencia? No, 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 no. Yo no he tenido conocimiento del detalle y, como he señalado, hoy día hay una norma legal expresa que a mí me parece muy positiva porque permite efectivamente evitar todo conflicto de interés. Se lo pregunto porque entrevistamos al diputado Valgo Andrade, ex presidente del partido, y él nos dijo de manera textual que cualquier militante, cualquier delegado que haya participado de los congresos del partido podía estar al tanto de las empresas en las que se invertía. Lo que se informa a los congresos es los montos globales, pero no se informa a todos los delegados respecto a este detalle. En todo el tiempo que los socialistas han participado activamente en los mercados de capitales de Chile y el mundo, han invertido en empresas que operan servicios públicos, como Aguas Andinas, Eval, TG y Aes Gener, entre otras eléctricas. También en compañías que hacen negocios con el Estado, como es el caso de la constructora Salfacor, la forestal es Maciza y Celulosa Arauco, y Enzonda, dueña del cuestionado sistema, operador de Transantiago. Dentro de este grupo, las inversiones que más llaman la atención corresponden a las que se realizan en las autopistas del Sol y de Espusio Norte. Claramente no corresponde que un partido invierta en bienes concesionados. Son primero bienes de necesidad de uso habitual con los ciudadanos, dos, tienen contingencias bastante frecuentes, y esas contingencias siempre se manejan con la política. La autopista del Sol destaca por haber recuperado su inversión en más de un billón de pesos, y de Espusio Norte porque es la segunda con más reclamos en 2016. En ambas el PS ha invertido a largo plazo cientos de millones, y por eso, mientras más plata ganan, más gana el partido. ¿Te parece que el rol fiscalizador, en este caso, se puede cumplir teniendo este volumen de interés? Claramente, por el monto también que están involucrados en las autopistas, en las inversiones del Partido Socialista. Esas inversiones son inversiones que debiesen haber sido cuestionadas, no solamente desde el punto de vista legal, sino también desde el punto de vista del criterio político. Las autopistas son un servicio bastante sensible para los ciudadanos. Lo hemos visto con la inundación del Mapocho, lo hemos visto con la alza del TAC. Hay un conflicto de interés al menos eventual. En sus casi 20 años de vigencia, la ley de concesiones se habría modificado solo una vez, entre otras cosas, para eliminar castigos por multas acumuladas del TAC. Pero aún nada les impide seguir subiendo las tarifas sin control alguno. Esto me parece vergonzoso. Creo que insulta, no solamente a las comunidades organizadas, sino que también a todos los chilenos y chilenas. La situación de abuso es evidente. Nosotros creemos que Alto Maipo está gravemente atropellando los derechos humanos de las personas, sobre todo en la localidad de Alfalfal. Y lo que hace el Estado de Chile en sus distintas instituciones es velar por los intereses económicos de una poderosa transnacional como ASGENER. Ubicados en las alturas de San José, los habitantes del Alfalfal viven literalmente encerrados. En el papel, el muro protege a este poblado del ruido, de los desechos y los trabajos en el río. Pero en la práctica es la polémica central Alto Maipo la que continúa su expansión. Su dueña mayoritaria es la empresa ASGENER, en donde el país se habría invertido, sumando dólares y pesos, más de 300 millones de pesos en los últimos años. Es lamentable, pero también es bueno que la opinión pública comprenda y entienda estos datos. Porque siempre somos la comunidad en un conflicto socioambiental visto como unos hippies, pachamámicos, o algunas personas que no queremos cambiar nuestro estilo de vida y por eso nos oponemos al desarrollo. Y eso no es así, es una caricatura. No podemos estar de acuerdo con un partido que invierte y que tiene este nivel de ganancia en la bolsa de Santiago a costa de la salud y de la vida de las personas. En 2008, la Cámara de Diputados emite un informe categórico que expresa todas las dudas que despertaba Alto Maipo. El exdirector de Aguas se oponía ante el eventual riesgo para el suministro de Santiago. También estaban en contra varios ambientalistas por su impacto en el entorno y por las consecuencias de intervenir el cauce de un río. Puedo entender por qué el diputado Osvaldo Andrade, que es diputado por este distrito, ha apoyado férreamente al proyecto Alto Maipo desde su primera campaña hasta el día de hoy. Y el ministro Pacheco también es socialista. De acuerdo al informe de la Cámara, apoyaban el proyecto la entonces ministra del Medio Ambiente, Analia Uriarte, y la exdirectora de CONAF, Catalina Bau. De esta última, incluso se filtran correos electrónicos que revelaban eventuales presiones sobre una subalterna. Tanto Uriarte como Bau son militantes socialistas. Y también lo es Enrique Correa, el reconocido lobista de AES, GENER. Finalmente, y en medio de estos cuestionamientos, el proyecto se aprueba en 2009. Si se encuentran antecedentes que hagan ver que eventualmente se puede haber favorecido de una forma desmedida a la empresa, quizá amerita que esos antecedentes se revisen y vean cuál fue la intervención de estas personas en esos procesos y si es que eso puede haber tenido alguna relación con su conocimiento o no de las inversiones que tenían en el partido. Analia Uriarte y el exministro de Energía, Máximo Pacheco, declinaron hacer comentarios. Catalina Bau envió un comunicado en el que dice no tener conocimiento de las inversiones de su partido. ¿Eso partido tenía inversiones millonarias, más de 300 millones de pesos en AES y GENER? ¿Tomó alguna decisión para beneficiar a la empresa por sobre el interés de la comunidad a la que afecta el Tomaico el día de hoy? No. Según la comunidad, ellos tienen la sensación de que el partido ha beneficiado a la empresa por sobre la evidencia de que esta central iba a perjudicar, uno, el medio ambiente, dos, el cauce del río y tres, el abastecimiento de agua de Santiago. A mí me parece perfectamente razonable que hay gente que tenga esas sensaciones que ustedes representan en esta pregunta. También hay otras personas que tienen la sensación de que ha sido bueno para el cajón ese proyecto. Yo lo que le puedo decir al respecto es lo siguiente. Ese es un proyecto respecto del cual yo personalmente he manifestado mis aprehensiones. Y he dicho muchas veces que en la medida que se acredite que eso afecta al agua, al medio ambiente, debieron tomarse los resguardos que corresponden y las decisiones que corresponden. Este es un proyecto que el gobierno respaldó. No fue una decisión ni del Partido Socialista, ni menos aún del distrito. El señor ministro Pacheco en su momento lo dijo explícitamente. ¿Y un socialista? Sí, y un gran militante, una persona a la que le tengo gran respeto. Y en consecuencia no sé cuál es el problema. Y dos de los tres ejecutivos de la distribuidora CGE quedaron en prisión preventiva por la decisión del tribunal que investiga la responsabilidad en los mega incendios del verano. CGE es otra eléctrica en que el PS tiene bonos desde el año 2004. La misma que tuvo a dos altos ejecutivos en prisión preventiva por su eventual responsabilidad en varios de los incendios que en enero de este año devastaron la sexta región. A comienzos de abril, Ahora Noticias dio a conocer correos electrónicos que revelan una posible manipulación de información para evadir a la justicia. La empresa es, además, la más multada del rubro y pese a la reincidencia no ha recibido castigos mayores. 120 días, el plazo para la investigación permanecerán en prisión preventiva. Dos de los ejecutivos de la CGE imputados por los incendios de Marchigüe, Pumanque y Paredones. Vamos a victoriar a saludar al candidato presidencial del Partido Socialista, el senador Alejandro Guillén. Es 21 de abril. El Partido Socialista de Chile cumple 84 años de vida y su presidente presenta el cambio social como el pilar de su lucha.